Estamos con el canciller de la República Argentina, licenciado Jorge Tallana. Canciller, ¿cómo son las relaciones actuales entre el gobierno de la doctora Cristina Fernández y del presidente peruano Alan García Pérez? Son buenas, son una relación tradicional de amistad y son dos pueblos muy amigos y son dos gobiernos que tenemos una intensa relación. Yo hace bastante poco me reuní con el canciller peruano, con García Belagundo, tenemos un encuentro bilateral, no hace mucho estuvo nuestro subsecretario allá trabajando. La última visita además a Antonio fue el vicepresidente argentino, que también estuvo allá en el primer presidencial, lo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que yo estoy muy satisfecho del nivel de la relación. ¿Se puede contemplar la visita de Alan García a Argentina? Claro que sí, es una visita que está, es una invitación que está abierta y sobre el que al pendiente puede arreglar las fechas. Muchas gracias.